Hola, nosotros somos estudiantes de la licenciatura en ciencias genómicas y vamos a hablarles de unos programas que tenemos. Como ya lo saben, la carrera está muy enfocada a la investigación. Entonces, uno de estos programas es Frontiers in Genomics y el otro es Aplicaciones de la Genómica. Ambos se tratan de traernos investigadores. El primero nos trae investigadores internacionales y el segundo son investigadores nacionales. De diversidad de temas. Una de las ventajas o algo de lo que es padre de esos dos es que nos preguntan quiénes nos interesarían como para que nos vengan a hablar de esos temas, de qué investigan, qué hacen. Y la mayoría de los que se invitan afortunadamente vienen. Entonces, eso es algo que tienen estos dos programas que la verdad está bastante padre. Bueno, yo soy Diego y como dijo Itán, estos programas nos dan la oportunidad de interactuar con un montón de investigadores que de hecho ya se encuentran realizando ciencia de frontera. Entonces, pues tenemos la oportunidad de explorar una gran diversidad de temas y literalmente hay temas para todos los intereses. Nos han platicado desde el estudio de plantas para mejorar la agricultura o el estudio de microorganismos tanto para aplicaciones clínicas como biotecnológicas. Y algo muy interesante, si es que les interesan las ciencias de la salud, es que también hemos tenido invitados que nos han platicado acerca del uso de inteligencia artificial para estudiar enfermedades complejas como el cáncer. Entonces, es muy interesante las clases que tenemos con los frontiers y los seminarios que tenemos con ellos porque literalmente tenemos la oportunidad de ver lo que se está haciendo hoy en día en distintos campos de la ciencia. Incluso, muchas veces nos han presentado datos que no se han publicado aún y nos dan la oportunidad de saber qué se está haciendo y qué podríamos hacer nosotros en un futuro, ya sea saliendo de la carrera o en nuestros años de investigación. Y no solo eso, también tenemos la oportunidad de convivir con ellos en un trato más informal, ya sea que salgamos a comer con ellos y nos pueden platicar más de cuál ha sido su trayectoria académica, desde lo que estudiaron. También luego algunos investigadores como que nos platican que todavía no sabían a qué se querían dedicar y pues eso es muy enriquecedor para nosotros porque también en la carrera, que tantos temas que podemos investigar y todavía no estamos muy seguros, podemos ver de qué maestrías hay, cómo fue su trayectoria y pues eso es muy enriquecedor también.